¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Se acerca la final de la Major. El jueves empezarán los cuartos de final, pero antes os quiero enseñar los momentos destacables que os habéis perdido seguramente de todos estos días atrás. Hay jugadas muy, muy bonitas y hay otras jugadas que nos vamos a echar unas cuantas risas. Así que como siempre espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos momentazos. ¡Let's go! Estos momentos que vamos a ver son de los tres últimos días que ha habido de competición, así que vamos a empezar con el primero de ellos diciendo Fallen Backshot. Vamos a ver este disparo de Fallen. Por si no lo sabíais, eso es wallbang y el disparo que le ha metido. Menuda brutalidad. Espero que Fallen tenga suerte contra Big. Porque me parece que juegan el primer día que es el jueves y yo voy a ir a la Major y llego el viernes. Sería un poco putada perderme a Fallen porque le quiero saludar y desearle suerte. Vamos a ver este, parece que está Smuja. Big contra HeadRacer. Este partido también me lo perdí, no lo pude ver. ¡Smuja matando a su compañero! ¿Hola? O sea, Smuja mata a su compañero que les estaba diciendo... ¿Qué haces en main? ¿Qué haces en main? Se carga a todos, a los de su equipo y al otro. Este clip lo he visto y es una auténtica pasada. Primero vamos a fijarnos en el tiro de Draken y luego la barbaridad de JW. Atención, eh. Este tiro se lo traga el servidor. Yo no me creo que ese tiro no le haya entrado. Y atención ahora a lo que hace JW. Muchísima atención. Se jode en el humo. Y fijaros en el transfer de locura. Eso es una barbaridad lo que acaba de hacer JW. Muy, muy buena jugada. Vale, ahora es jugada de Stiko con el Scout. Vamos a ver lo que hace. Y el tiro. ¡Qué increíble el disparo de Stiko! ¡Muy bueno! Siguiente clip, eh... Sox, parece ser. Creo que es el... el clutch que se hace, que es una locura. Este partido sí le vi. Como veis, Sox está aquí escondido. Van a defusarle y atención. El transfer es una auténtica locura. No tienen defuse, por lo tanto, puede pillar al CT defusando. Y aquí le batan, pero sacadísima de rabo, eh. Perdieron el partido, pero Sox ahí lo hizo muy, muy bien. Complexity. 3-0, ¿quién lo iba a decir? Siguiente clip. Eh... no sé qué pasa aquí. No sé qué es lo que pasa. El de Nico. Creo que es esto. ¿Habéis visto eso? Fijaros. Fijaros. ¿Y sabéis la explicación que dio Nico? Sabía que KennyS estaba ahí porque había un gap, así que me la jugué al nooscope y lo di. Porque después vi la... bueno, la entrevista que le hicieron. El puto Nico. ¿Habéis visto ese nooscope? O sea, increíble. Ahora, bueno, es mucha taps. Vamos a verlo. Bueno, a atarrandarlos. ¡Uh! ¿Va a ese saltando? No sé si le quedaban muchas balas. Sí, si le quedaban me parece que tres balas, pero al principio más ya va que una copeta de ferias. Mucha jugando a muy buen nivel. Está en su país, así que emocionado. Y este será la... Por cierto, ¿habéis visto la buqueada que hubo con las skins en este partido? Se mezcla de skins y fijaros en eso, fijaros en eso. De hecho, lo vamos a ver otra vez repetido, porque es una auténtica barbaridad lo que hace Stewie. Acabáis de ver. Puta locura de transfer. Es cierto que uno se le cruza, pero muy buena jugada de Stewie. Seguimos. Glaive pelota este a cero. ¡Uh! Esto no me acuerdo. Creo que no lo vi, porque vi una parte del partido y luego no lo pude ver. Ah, estaba en directo, de hecho. Ah, ¿en serio que ha faqueado con una puta ZZ? Y se la hace, y se la hace. Este partido estaba en directo y no me enteraba de cómo iban las cosas, pero se elita con Glaive, eh. No es Simnex, pero de puta madre ese Clash. Último clip de Simple contra Face. Partió que ganó una vez. Simple como que la hacha en el bueno también. Esto es lo que siempre os digo, defusar poniendo la mira, y aquí se la mete. Ha fallado Valas Cargan, de hecho le debería haber matado fácil porque ha tardado Simple, pero lo que acaba de hacer aquí Simple es lo interesante. Metes el scope, empiezas a defusar, y si te vienen sueltas el defuse y le matas. Es así, es como se debe de defusar siendo una VP. También haciendo face de sonido está bastante bien. Pues chicos, primero ya hemos visto las grandes jugadas. Ahora vamos a ver los momentos graciosos. Y vamos allá con esos momentos graciosos o fails. En este caso empezamos con un clip que sé cuál es, por lo que he visto en el título, y me hizo muchísima gracia. O sea, fijaros en los jugadores de Astralis, que se están, se ponen a hacer movidas en un partido tan tenso como era ese. Juraría que era contra el de Team Liquid, si no me equivoco. Y se pone ahí diciendo el de un primo, ¿vamos a apoyar? Pero se le van a puntísima olla. En un partido súper tenso. Yo cuando lo vi, porque eso me parece que si lo llegué a ver, me empecé a descojonar. Vamos a seguir con el siguiente clip, que pone Gun. Aquí no sé lo que pasa. Estas cosas nunca me pasan a mí, tío. De explotar una bomba, una granada y que te caiga el arma. ¿Vosotros os pasa eso? Porque en esta serie lo hemos visto ya muchas veces. Siguiente clip. El fail de Sox. Fijaros en la jugada, ¿vale? Si metí esta ronda G2, ganaba. Y pasa esto. Atención, ¿eh? Aquí Rey en Carrigan hace las bajas y Sox se la juega. Quería saber dónde están los demás enemigos. Y no mata ni siquiera a Carrigan. Y el otro estaba súper reventado. Todo el mundo entendió lo que quería hacer Sox, pero fue una liada muy, muy grande. Siete clip. Forest contra Mate in Brasil. Se intentan acuchillar. Dice el comentarista. No sé si le querían acuchillar, pero después el otro le podría haber matado muy bien y no lo ha hecho. A 12 de vida. Me imagino la cara de Sox. Y estos parguelas. Eso sí, después perdió Nip. Y por último, chicos, una cosa que esto le he traído en mi cosecha. Jankos, fijaros la cara de felicidad que tiene. Yo creo que está disfrutando muchísimo como entrenador. Como sabéis, era analista, comentaba. Bueno, pues como lo hacen los comentaristas profesionales. Y ahora en su papel de entrenador de Mate in Brasil se le ve feliz. Vamos a ver contra, si no me equivoco, J. Complexity. Y espero que ganen, porque me haría muchísima ilusión, como digo, verles. Así que, chicos, aquí ha acabado los mejores momentos de esta semana. Creo que van a ser los últimos, porque después me pilla en la Major. Me gustaría dos cosas en los comentarios. La primera, vuestro momento favorito de todo este vídeo. Y la segunda, qué tipo de contenido queréis que haga en esa Major para traeros al canal. Dicho esto, muchísimas gracias por el apoyo. Espero que repetéis el vídeo a like si os ha gustado. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!